Estamos ya en el análisis político, en la opinión de los que saben, el día de hoy nos acompaña Lorena Oropesa, secretario general del partido Acción Nacional, bienvenida Lorena. Gracias Pepe, qué gusto estar nuevamente por aquí, un saludo a quien nos ve y nos escucha. Es importante los temas y el día de hoy un no, yo creo que por demás importante. La crisis, me comentas, que se vive desde el punto de vista de Lorena Oropesa en el largo y ancho de nuestro estado. Estamos en crisis, ¿tú crees que estamos en crisis? Absolutamente Pepe, el día de hoy es un tema que nos embarga la preocupación porque estamos viendo cómo se están generando conflictos, se van sumando otros más a a la vida política del estado. Es preocupante ver cómo no hay un actor político, no tenemos un gobernante que nos permita estar teniendo ese dirección y estar dentro de un marco jurídico para que podamos transitar verdaderamente en paz, en tranquilidad y hacia el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Una guía? Yo creo que está faltando atención a los grupos vulnerables. Mira, tenemos la huelga de licea, tenemos la huelga de la universidad, tenemos la manifestación de los normalistas, tenemos la manifestación de los sindicatos por la aprobación del Issste, tenemos la manifestación de los doctores por la falta de condiciones para realizar su trabajo, tenemos manifestaciones por parte de alumnos de la universidad. Bueno, realmente es importante y sin dejar de mencionar que no tardan en hacer sus manifestaciones los productores del campo, Pepe, por el precio de garantía del frijol. Y bueno, aquí no hay quien atienda los conflictos que se están viviendo en el Estado. No hay quien le dé solución. Pareciera que le están apostando al desgaste de los grupos que se manifiestan. Pareciera que le están apostando a que ahí muera y que ya por cansancio declinen en sus aspiraciones de pedir justicia. Y creo que eso es muy grave porque se les puede salir de las manos. Y para los ciudadanos comunes y corrientes como quien nos ve en casa, esto es incómodo, es preocupante y es lo que les puede ofrecer a sus hijos. Creo que es importante que el gobierno tenga en cuenta todas las manifestaciones que se están dando y no son manifestaciones electorales, son manifestaciones de demandas sentidas de estos grupos que están acudiendo a las instancias correspondientes para ser atendidos y lo que encuentran son puertas cerradas, son funcionarios sordos, son funcionarios ciegos que no ven ni oyen la problemática que están teniendo los trabajadores y la gente que trata de tener un mejor bienestar y una mejor calidad de vida. Lorena, no estamos como en otros estados, Zacatecas vive una situación propia, no estamos como el estado de Guerrero donde se ha sumergido en una situación muy preocupante, donde hay manifestaciones y hay personas que perdieron la vida, hay personas que pierden su libertad, hay personas que son golpeadas, hay quienes injustamente o justamente se les lleva a ser juzgadas por el ministerio público, pero vivimos una situación también aquí en Zacatecas que nos toca resolver o que le toca resolver a las autoridades. ¿Qué opinión te merece lo que tenemos en este momento? Lo más destacado en este momento es la aprobación de la reforma de la ley de Istesac que el día de ayer se llevó a cabo, cambiando de recinto, la huelga de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la huelga de Licea. Nos vamos con esos tres temas. Lorena, comenzando, claro, por lo de Istesac. Mira, en la historia moderna de Zacatecas jamás habíamos vivido un acontecimiento semejante, excepto en esta legislatura, en donde los granaderos tengan que resguardar a los diputados cuando aprueban una ley, cuando están realizando un trabajo, pero que a todas luces es un trabajo que está dictado desde el Ejecutivo. Y esto es muy grave, porque nosotros no tenemos libertad, ni tenemos división de poderes en el Estado. Y es gravísimo y es una práctica común que tienen los gobiernos priistas. Y bueno, haré, hago un paréntesis para señalar también lo que está sucediendo a nivel federal con la ley anticorrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y que probablemente el día de hoy sea aprobada esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pero por un, una lucha que se ha dado en el Partido de Acción Nacional histórica para combatir la corrupción. Y que el PRI se venía oponiendo tajantemente a aprobar esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se habrá de vigilar que los estados y municipios apliquen correctamente los recursos federales. Es decir, estaremos hablando de que el 92% de los recursos que se manejan en el estado y en los municipios serán vigilados por la Auditoría Superior de la Federación. Solamente el 8% son recursos propios. Dependemos en un 92% de la federación. No producimos internamente en el estado. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esta ley a la que los PRIistas se venían oponiendo sistemáticamente? Que solamente lo midieron políticamente el impacto internacional y recibieron una indicación del presidente Peña Nieto para que apoyaran a esta ley. Esto a nosotros por una parte nos da gusto que vaya a salir esta ley nacional anticorrupción, pero por otro lado a mí me entristece en lo personal que haya una intromisión tan descarada y tan burda del ejecutivo en las labores del legislativo. Que los diputados no sean capaces de pensar por sí mismos qué es lo que beneficia a este país y que por intereses mezquinos estén manipulando y conforme aprietan, conforme aflojan. Y aquí en el estado no es la excepción, Pepe. La ley del Issste que se aprobó el día de ayer fue por indicaciones del ejecutivo, fue por indicaciones y presiones de Miguel Alonso hacia los diputados. ¿Fue la forma correcta, Lorena? Tú has sido legisladora, sabes de el tema. Me parece que no es la forma correcta. Creo que debemos abonarle al diálogo, al debate civilizado, al aporte de las ideas que nos permitan llegar a un consenso ante las inconformidades que se señalan en donde el secretario de gobierno manifiesta haber atendido a todos los sindicatos y donde los sindicatos manifiestan no haber sido escuchado en sus demandas por todas estas modificaciones a la ley del Issste que yo creo que era necesaria pero hay algunos aspectos que sí les van a afectar a los trabajadores y que no es un problema del propio marco normativo. Es un problema de deshonestidad de quienes han manejado el Issste a través de la historia. Es un problema de falta de ética de quienes han dirigido esta institución y que se han enriquecido de manera ilícita. Si vemos a los funcionarios que han estado dirigiendo el Issste, todos han salido millonarios, han comprado hasta equipos de fútbol, propiedades, tienen hoteles, una cantidad de recursos que por el propio salario no se explica. Y entonces... Es precisamente uno de los puntos de esta reforma de la ley de Issstezac, no? Está trabajando el recurso de la percepción que se está teniendo en general al Issstezac. Esto también puede desencadenar un despido masivo que hasta el momento pues no. Se va a despedir, se tiene que despedir de acuerdo a esta ley, el treinta por ciento de los trabajadores. Si estamos hablando que... Pero se ha hablado de un recorte del presupuesto del treinta, hasta el momento de despidos, no se ha hablado, por lógica... Se están dando ya en este momento. En estos momentos y desde días pasados, y quien me escucha no me dejará mentir, que tiene en casa casos de despido injustificado. Y no están haciendo las cosas de manera correcta y se van a meter en más problemas porque todos estos casos van a ir a juicios laborales, que les van a complicar muchísimo más las cosas. Se ha atendido de una forma incorrecta. Se atendió de manera incorrecta y déjame te digo que lo más lamentable es que no se respete la división de poderes y la autonomía de los poderes. Tuvieron que resguardar los granaderos a los diputados y en una sede alterna para poder aprobar esta ley del Issste. Los diputados del PRI, del Verde, del Panal y uno que se dice del PAN, estuvieron aprobando esta ley cuando todos los demás decían que no era el momento y que se tenía que discutir todavía algunos aspectos de la ley. ¿Que era necesario reformar la ley del Issste? Era necesario y urgente, pero no en la manera en cómo se hizo. Y creo que va a tener repercusiones graves hacia los trabajadores porque no se cuidó el respetar sus derechos. No se cuidó respetar los derechos adquiridos de la gente que tiene muchísimos años en el Issste y jamás se ha ido contra quienes se llevaron el dinero de los trabajadores. Hay un desfalco de muchísimos millones de pesos que eso debe de estar en denuncias penales para quienes se llevaron ese dinero y para quienes administraron de manera fraudulenta el Issste. No es posible que ahora quieran hacer todo a partir de este momento, poner punto final y lo que pasó no tiene importancia y a partir de este momento con una nueva ley que viola algunos de los derechos de los trabajadores, querer resolver el problema. Creo que se tiene que abordar de manera integral y lo están haciendo de manera incorrecta. Y señalo nuevamente la intromisión del Ejecutivo a través de la Secretaría General y a través del secretario del director del Issstezac con los diputados donde presionaron y por intereses políticos salió la ley del Issste. Me parece que es lamentable y eso no lo podemos hacer porque es un debilitamiento a las instituciones y se están haciendo cómplices de la corrupción que se daba en el Issstezac. Entonces tú nos hablas de una forma mal atendida y mal intencionada por parte de las autoridades en el tema de Issstezac. Me imagino el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿qué? ¿Mediocre? Mira, el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas es punto y aparte. Es una problemática que se viene teniendo también de muchísimos años, producto también del saqueo de quienes han dirigido la universidad. Y eso es sabido por todos. Pero a fin de cuentas es una problemática social. Es una problemática social porque es una universidad pública. Pero... ¿Y autónoma? Autónoma cuando les conviene. Y autónoma cuando no quieren injerencia para planes de trabajo, para planes educativos, para elegir a sus autoridades, pero no autónoma cuando se trata de tapar los hoyos deshonestos de la gente que se ha llevado el dinero. Claro. Pero esto es lo que hace la convulsión social dentro de un estado que, ¿qué? Está atendiendo. Impacta directamente a la sociedad porque son nuestros hijos los que están acudiendo a la universidad. Son nuestros hijos los que van a obtener una fuente de empleo que si no es la Universidad Autónoma de Zacatecas, si no es gobierno del estado, no tienen muchas opciones a dónde ir nuestros hijos a trabajar. Por eso el estado está mal, porque no tenemos otras fuentes de empleo más que las que otorga gobierno del estado y las que otorga la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ojo, a eso quería llegar. Entonces, ¿qué haces como ciudadano cuando tu carta de salida de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene una situación de huelga, de desfalco, de desquebrajamiento, y qué haces cuando eres un trabajador de gobierno, pero resulta que dijiste tu voto a diputados que no te están escuchando, te están escuchando y no te entienden? De ahí la importancia de que tomemos conciencia a quién elegimos. Porque si por chantajes de los patrones están votando por una opción política, ahí tienen las consecuencias. Ahí tienen las consecuencias porque no están defendiendo tus intereses, mis intereses o tus intereses. Están defendiendo los intereses políticos de los gobernantes en turno. Y no les importa el que te afecten o que nos afecten a la sociedad en su conjunto, sino un proyecto político para seguir permaneciendo en el poder. Y eso no es lo que los acatecanos requerimos. Necesitamos que vean qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando y cuáles son las necesidades reales que tenemos como sociedad, como padres de familia, qué opciones educativas tienen nuestros hijos para poder salir adelante. Pepe, no es posible que este gobierno sea ciego y sordo. No es posible que que caigamos en la indiferencia social y que no nos involucremos en estos temas que nos afectan a todo. Y usted, señora, que tiene sus hijos pequeños, debería ser la más preocupada por saber qué futuro le depara a sus hijos. Y tú, joven, que estás en la Universidad Autónoma de Zacatecas, deberías estar preocupado porque no te están brindando las herramientas para salir a luchar hacia afuera. Y tú, político, deberías estar preocupado porque la ciudadanía no te va a aguantar siempre. Efectivamente. Lorena, para cerrar, ¿qué opinas de la mexicanización que hace presente el Papa Francisco al hacerle la recomendación a Argentina, poniendo como ejemplo la corrupción, el narcotráfico y este estado fallido que dijo Pepe Mujica es la sociedad mexicana? Pepe, me parece que así es como nos ven en el extranjero. Y no debe extrañarle y no deben escandalizarse y no deben pararse de cabeza los políticos mexicanos. El secretario Mil, el presidente Pepe, no deberían escandalizarse de una manifestación que solamente tiene un anhelo de que no otros países no se conviertan en lo que nosotros nos hemos convertido. ¿Hieres los sentimientos de la sociedad mexicana o del gobierno mismo? Yo creo que hieren el ego del gobierno, pero deberían de estar preocupados en este momento por los mexicanos que están siendo asesinados arteramente en Estados Unidos. El día de ayer nuevamente uno más. Nuevamente uno más de nuestros compatriotas asesinado arteramente por la policía de Texas. Y deberían de estar preocupados por las manifestaciones que ya se concretan en una acción de decirles a los ciudadanos que no viajen a México. O que no hagan negocios con México. O que no hagan negocios con México. Ahí sí deberían de ser enérgicos y tomar acciones. No con un anhelo que manifiesta un líder mundial. Que me parece que hicieron un escándalo mayor al que tenía que hacerse. Muchísimas gracias Lorena. Yo creo que este y muchos otros temas los estaremos tratando. Importante el día de hoy. Simplemente es que esas manifestaciones, esas manifestaciones de voluntades, que se hacen en las calles por parte de maestros afectados o de personal que está siendo afectado de integrante del ISTESAC, cuando se hace también de una manera o cuando lo hacemos de una manera mediocre el pedir respuestas o el pedir la atención, se va a responder con atención tibia. Así es. Y es lo que no se pretende. Así es. Hay que actuar con firmeza y resolver con firmeza. Muchísimas gracias. Gracias Lorena Oropesa, secretario general del Partido de Acción Nacional. El día de hoy nos acompaña aquí en el punto de vista de la opinión de los que saben. Es momento de ir a una muy brevísima pausa comercial. Regresamos con más información. Bueno, además de ello, Lorena, te quiero recordar que estos documentos estarán para que se puedan ver a través de las redes sociales, en Facebook los puede estar checando a través de nuestra página México Explorer TV o TV México Explorer, nuestro canal de YouTube. Seguramente hay muchos que ya te estarán buscando o que nos estarán buscando. Las cosas que se hablan aquí son con firmeza y que la opinión que se realiza por parte de aquel actor político, social, aquel actor de esta sociedad tan activa, pues también tiene que ser escuchado. Y pues invitarlos, ¿no? También tienes alguna Facebook donde te puedan estar buscando. Lorena Oropesa. Que te hagan llegar sus inquietudes, ¿no? Por supuesto, su opinión es importante, enriquece y nos anima a continuar. Bueno, pues ya seguramente te estarán llegando temas para que los estemos tratando en este espacio. Con mucho gusto. Muchísimas gracias Lorena. Vamos a una pausa en este momento y regresamos con más información.